Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí con todos ustedes. Mi nombre es Luna Verastegui a través de Solo Noticias. Por culpa de su perro, homicida es arrestado. Por culpa de su mascota, un hombre de 44 años, quien había cometido un homicidio, fue arrestado. Y es que mientras él y sus compinches trataban de emprender la huida, al pequeño cáncer le ocurrió escapar de ellos. Por lo que el dueño de este corrió para tratar de alcanzarlo. Y bueno, fue en este punto cuando el hermano de la víctima vio a Rubén tratando de huir a pie, por lo que de inmediato solicitó apoyo a las autoridades para su captura, misma que se llevó a cabo con éxito gracias a su pequeña mascota. Esto fue todo de mi parte, mi nombre es Luna Verastegui a través de Solo Noticias. Hasta luego. Cupe, Academia de Ballet Clásico, institución cultural de danza, cuenta con personal docente certificado en el arte de la danza, apto para niveles principiante, intermedio y avanzado, danza contemporánea y ballet fitness. Cupe, Academia de Ballet Clásico.